DINASTÍAS Tokugawa Ieyasu, el shogunato Tokugawa Cuando se puso el sol sobre la batalla de Sekigahara el 21 de octubre de 1600 Tokugawa Ieyasu emergió victorioso como el señor de la guerra dominante de todo Japón Fue la batalla más grande que había conocido el país Y dejaría su huella en la historia japonesa durante los siguientes 250 años Hoy en día, Ieyasu es honrado como uno de los arquitectos de Japón Tokugawa Ieyasu fue el último de los tres grandes señores feudales Responsables de la paz y la unidad política de Japón Tras años de derramamientos de sangre y violencia En la aurora del siglo XVII, instauró un periodo de paz, cultura y gobierno fuerte Fundó el shogunato Tokugawa que dominó la escena política de Japón durante dos siglos y medio Uno de los periodos más largos de paz ininterrumpida de la historia universal Tuvo éxito poniendo fin a un periodo de casi un siglo de largo de guerra civil en Japón Y creó los elementos institucionales que hicieron posible dos siglos y medio de paz Durante ese periodo, se cimentaron lentamente las bases de la futura industrialización japonesa Y su triunfo como nación-estado Tokugawa Ieyasu fue un gran guerrero Cuya historia se basa en una ambición ilimitada Nacido en un clan arruinado Entregado como rehén político cuando era un niño Ieyasu se elevó a la gloria militar y al liderazgo indisputable de Japón Gracias a una hábil combinación de la espada y la rama de olivo Trajo la estabilidad a una tierra que había sido saqueada por conflictos militares Entre facciones rivales de señores de la guerra Estos Daimyo, como se les llamaba Eran los señores feudales que dominaban el país En un periodo en que se producían feroces batallas entre sus ejércitos de guerreros A lo largo y ancho del país Tokugawa Ieyasu destacó como el jefe militar y político de su época ¿Y cómo lo hizo? Lo que fue capaz de hacer En una época en la que en Japón existían algunas oportunidades de ascenso social En el campo de batalla Fue elevarse a lo más alto A través de su destreza militar Su capacidad para el mando Y sus habilidades políticas Ieyasu era un hombre capaz de la brutalidad más extrema Estuvo casi constantemente en guerra desde el día que se hizo mayor de edad Hasta que yació en su lecho de muerte Y sin embargo, legó un remanso de paz a los que le sucedieron En una época en que las alianzas, el engaño y el poder militar Eran fundamentales Ieyasu fue un maestro de la intriga política Sabía cuándo formar una alianza y cuándo romperla Tal vez, la razón de su grandeza fuera que Ieyasu Era un oportunista Si veía una posibilidad, la aprovechaba Si pensaba que podría salirse con la suya, lo intentaba Si había algo que pudiera explotarse, lo hacía Y así llegó a la cumbre Se podía utilizar todo y a todos Incluyendo a sus parientes más cercanos Entregó a tantos de sus hijos y parientes en adopción política y matrimonio Que en la época de la batalla de Sekigahara Estaba emparentado con casi todos los daimyo del país No fue sólo su brutal ambición y su habilidad política Lo que hizo de Ieyasu Uno de los más famosos gobernantes de Japón Lo que era importante de este hombre Fue el modo en que imponía y mantenía el control Las regulaciones civiles, políticas y religiosas que implantó Formaron la base del Estado japonés Y el carácter de su pueblo en los siglos venideros Para comprender el significado de Ieyasu y sus logros Tenemos que entender la naturaleza de la sociedad en la que nació Antes de que naciera Ieyasu Japón había experimentado varias décadas de guerra civil En las que los señores feudales luchaban contra sus vecinos a la menor oportunidad Para extender sus dominios y su poder Las luchas eran esporádicas Pero muy intensas Y abracaban todo el país El gobierno central era casi inexistente Los ogunes a Chicago que estaban al mando al menos nominalmente en esa época Tenían muy poco control Eran unos tiempos en los que el destino futuro de Japón Se estaba perfilando por los enfrentamientos entre grandes señores de la guerra provinciales Que estaban decididos a unir al país bajo una misma espada Y tres hombres de personalidades muy diferentes Pero similares en celo e implacabilidad Lograron cumplir la tarea de la unificación nacional Tokugawa Ieyasu es considerado como uno de los gobernantes más importantes Porque fue el tercero de tres unificadores Hay una horrible anécdota que obliga a memorizar tediosamente a todos los escolares japoneses El primer unificador, Fur-Oda Nobunaga Que se considera que hizo el pastel El segundo unificador fue Toyotomi Hideyoshi Que lo horneó Mientras que Tokugawa Ieyasu Fue el tercer unificador Que fue quien echó a los otros dos y se quedó con Japón para él Fue un hombre que construyó sobre los logros de los otros Y trajo la unidad al país tras los 70 u 80 años de guerra civil Japón era la tierra de los samurái Una casta guerrera cuya tarea primordial Era prestarle al servicio a su señor feudal Odaimyo A través de los siglos Los samurái habían establecido un código de conducta Que había pasado a llamarse Bushido O el modo en que un samurái Tiene que prestar a su señor fidelidad absoluta Los samurái tenían una valentía y resistencia inquebrantables Su honor era su vida Así que había que evitar a toda costa la desgracia y el deshonor Y todos los insultos debían vengarse Yeyasu es también famoso por haber convertido a esos guerreros Que no conocían el miedo En administradores y jefes culturales e intelectuales Expulsó a los extranjeros del suelo japonés Y prohibió bajo pena de muerte a los japoneses Viajar al extranjero O comerciar con otros países Su impacto en Japón fue tan grande Que fue elevado a los altares como Toshio Daihonghen Que significa la luz del este El máximo manifiesto Se construyeron cientos de templos Consagrados a su espíritu por todo Japón La época de Yeyasu y los 250 años de Shogunatu Tokugawa Se conoció a su muerte como la era Edo El periodo cultural y social más dinámico que había conocido el país Cuyos efectos aún se sienten hoy en día Tal vez la sociedad ordenada de la que hoy disfruta Japón Sea el resultado de haber tenido al vigoroso control De los Tokugawa de la sociedad y el comportamiento Creo que merece la pena decir Que hay muchos paralelismos entre el Japón de la era Edo y el moderno En el que quizá Las grandes empresas hayan ocupado el lugar de los Daimyo y su clan Las jerarquías sociales tan estrictas dentro de estas corporaciones Son casi iguales a las del Japón de la era Edo La influencia de Yeyasu es muy evidente hoy en día Pero ¿Cómo era él? ¿Cuánto sabemos en realidad sobre este guerrero Que surgió al final del siglo XVI Para convertirse en uno de los gobernantes más célebres de Japón? Era un superviviente Era igual en muchos aspectos Que el resto de la nobleza japonesa En una época de guerras civiles Aprovechó cada oportunidad que se le presentó Pero a la vez era un hombre muy astuto Que se aliaba con los triunfadores Pero luchaba contra ellos Cuando surgía la ocasión A pesar de la exaltación de su victoria En la batalla de Sekigahara Yeyasu era en el fondo un guerrero provinciano Al que le gustaban los placeres sencillos de la vida Se sentía tan cómodo Cuando estaba practicando la cetrería en el campo O disfrutando de una obra de teatro no Como dirigiendo a sus hombres en el campo de batalla Respecto a sus rasgos de personalidad Sus contemporáneos hablaban con admiración De su capacidad para conseguir que sus hombres Le siguieran controlando sus mentes y sus corazones E inspirándoles lealtad Pero admiraban menos quizás Sus dotes artísticas y culturales Su caligrafía o su poesía Quizás pensaban Que era poco acto para esas lides Pero no las consideraban importantes Era la capacidad para gobernar Lo que era crucial Uno de los aspectos que le conferían A Yeyasu esa capacidad Era el hecho de que era un táctico perspicaz Y aunque nunca le acobardaba emplear la espada Prefería las armas de la manipulación Y el compromiso Su paciencia y capacidad Para esperar a sus oponentes Le valieron el sobrenombre Del viejo tejón Pasa gradualmente de heredar su feudo A desarrollar un gran poder Porque era un gobernante competente Era buen administrador y buen militar Ese fue uno de los rasgos clave De los triunfadores en una época En la que no era la herencia Lo que te proporcionaba el poder Sino tu capacidad para apoderarte de él Y administrarlo con eficacia Para conservarlo Eso significaba que el poder Tenía prioridad sobre los lazos de sangre A menudo utilizó a sus parientes Estratégicamente como moneda de cambio En las negociaciones políticas Para formar y consolidar alianzas Yeyasu era un experto Aunque se apoyó sobre la obra De otros dos grandes señores feudales Oda Nobunaga Y Toyotomi Hideyoshi Fue Yeyasu el guerrero y administrador Quien puso los cimientos del estado japonés Puede que muriera como shogun Pero no había nacido precisamente en la grandeza ¿De dónde venía esta asombrosa figura histórica? ¿Cómo sobresalió como el daimyo Más poderoso entre los cientos de clanes En guerra del Japón del siglo XVI? Nació en 1542 Como Matsudaira Takechiyo En el castillo de Okazaki En la provincia de Mikawa Cerca de la costa sur del centro de Honshu Yeyasu era el hijo mayor De Matsudaira Hirotada Un noble de bajo rango Vasallo de la familia Imagawa Desde muy temprana edad Yeyasu fue arrojado directamente A la violencia de la vida guerrera Cuando los enemigos cerriles de los Imagawa Losoda Atacaron a su familia A cambio de ayuda militar Yeyasu fue entregado a los Imagawa Como rehén político En total Pasó 11 años con los Imagawa En el castillo de Sumpu Pero aunque fuera un rehén Creció en relativa comodidad Su padre murió en 1549 Luchando por los Imagawa Pero sus experiencias tempranas Como rehén en el castillo de Sumpu Convirtieron a Yeyasu En un joven decidido A recuperar la independencia Y el honor de su familia Aprendió desde muy joven La importancia de las alianzas políticas Y el fuerte liderazgo Yeyasu no estaba solo en Sumpu Le acompañaban los hijos De varios vasallos Matsudairas Juntos formaban Los guerreros Mikawa Un grupo de valientes luchadores Fieramente leales a Yeyasu Fue el principio De una amistad De por vida Yeyasu dependería De estos guerreros Para salvar la vida En los sangrientos años vanideros Eran tiempos violentos Fue en esos años Cuando el futuro gobernante de Japón Aprendió a luchar Y a ganar Yeyasu se inició En la vida de guerrero Desde los diez años Aunque al principio No se vio envuelto En combates cara a cara Aprendió el manejo De la espada Y el arco Acompañando a los ejércitos Imagawa En sus campañas Para perfeccionar su dominio En 1555 Cuando Yeyasu tenía 12 años Se hizo mayor de edad Y llevó a cabo Su primera expedición Atacando un fuerte Oda Y regresando triunfante a Shunpo Pero a pesar de ello Los Imagawa Seguían negándole su libertad Y tuvo que pasar Dos años más a su servicio Acudiendo a donde quiera Que fuera la batalla Para reforzar su poder Sobre Yeyasu Yoshimoto El cabeza de los Imagawa Arregló su matrimonio Con su sobrina La señora Sukiyama Pero se trató De un arreglo Puramente político Que terminaría En traición Y derramamiento de sangre La oportunidad Para la libertad De Yeyasu Llegó en 1560 Cuando los Oda Aplastaron a los Imagawa En la batalla De Okeazama Fue el principio Del ascenso A la supremacía De Oda Nobunaga Que empezó a reunir El vasto dominio Que un día Sería unificado Por Yeyasu Pero de momento Yeyasu Como rehén Imagawa Estaba en el lado Perdedor Presa del pánico Huyó al templo De su familia En Deiyuji Para refugiarse Pero junto Con sus partidarios Pronto fue rodeado Y asediado Por las tropas De los Oda Yeyasu Estaba tan desesperado Que decidió Suicidarse allí Y entonces En frente De sus antepasados Le salvó Un monje Del templo Que le convenció De que no lo hiciera Se defendió Sobrevivió A Okeazama Y emergió Decidido A perseguir El objetivo De la paz Para Japón Ahora Yeyasu Era libre De regresar Con su familia Amikawa Comenzó A reunir apoyos Y a acumular capital Pasaba el tiempo Fortaleciendo sus tropas Y negociando Una alianza Con Oda Nobunaga Pero pronto Se vio amenazado Por una rebelión Dentro de su propio feudo Militantes De la secta budista De Icoc Se habían levantado En armas contra él Y a Yasu El señor fuerte Se vería enseguida Obligado a demostrar Su valor Como jefe militar En 1563 Los monjes Se unieron a otros grupos sectarios Y a samuráis de Mikagu Para rebelarse Contra el creciente Control de Yeyasu Yeyasu Se vio inmerso En el fragor De la batalla Le hirieron dos veces Con arma de fuego Pero gracias a su armadura Sobrevivió Para luchar Otro día En una vida cuajada De peligros Y traiciones Yeyasu Tendría que engañar A la muerte En muchas más ocasiones Si se quería convertir En un gran jefe Tras cuatro meses De guerrilla salvaje Los rebeldes Fueron finalmente Aplastados E Yeyasu Marcó su autoridad Territorial En el interior De Mikagua Yeyasu había ganado Pero estaba rodeado Por todas partes De vecinos poderosos E igual de ambiciosos Fue entonces Cuando demostró La astucia política Que caracterizaría Su gobierno Negociando cuidadosamente Con los perdedores Concediendo perdones Y tierras por un lado Y emitiendo órdenes Estrictas por el otro Convirtió a sus enemigos En aliados Con los Ikko Aplastados Y el centro de Mikagua Firmemente bajo su control Yeyasu Centró su atención En el este A sangre y fuego Se consolidó Como el señor Indisputable De toda la provincia El antiguo niño rehén Se había convertido En una fuerza Con la que contar Su reputación Atrevida Se extendió Los orgullosos Guerreros Mikagua Se hicieron Célebres por su valentía Y presumían De que el enemigo Nunca les había visto La espalda A finales De 1566 Los logros De Yeyasu Habían llamado La atención Del emperador En Kioto E Yeyasu Solicitó A la corte imperial Que le concediera El título De Tokugawa El título Le confería Lazos difusos Con la familia Guerrera Más famosa De la historia Los primeros chubunes Los Minamoto En la época De Yeyasu El gobierno imperial Hacía siglos Que se había quedado Obsoleto Desde el siglo X Los poderosos Clanes Daimyo Habían llegado A hacer sombra A la familia imperial Y la familia Minamoto Se erigió Como la indisputable Gran señora Entre ellos En vez de destruir La dinastía imperial divina Los guerreros Conservaron la corte imperial Así que Japón Tenía dos gobernantes El emperador De origen divino Y el dictador militar Oshogun La jerarquía social Japonesa De la época Tenía al emperador En la cima En teoría Pero en realidad Tenía poquísimo poder Y estaba Más o menos Confinado A las ceremonias De su palacio De Kioto El auténtico poder Residía en el Shogun Debajo de él Iban los Daimyo Los grandes apellidos De señores feudales Que tenían Grandes propiedades Por todo el país Y que a su vez Tenían bajo ellos A una serie De varios rangos De vasallos El Shogun Era el jefe militar Supremo Y descendiente De los Minamoto Tan fuerte Como para someter En la batalla A cualquiera De los Daimyo Del país Y si Yeyasu Quería llevar a cabo Su ardiente ambición De convertirse En el amo de Japón Tendría que demostrar Que descendía De los Minamoto La ascensión Al poder De Yeyasu No fue una tarea fácil Se enfrentaba A una lucha Tras otra Para consolidar Su base de poder Y extender Sus dominios Poniendo a prueba Su carácter Y resolución Hasta el límite El primer paso De Yeyasu Fue contra el ejército Takeda Que había bajado Desde el Shishano En el norte Barriendo todo Takeda Takeda Shingen Era uno de los guerreros Más excepcionales De su época Y durante dos años Yeyasu Se enfrascó En una lucha A vida o muerte Contra él Por el control De las ricas Llanuras costeras Al este de Mikawa Los dos Decidieron repartirse Las tierras en disputa Pero la ambición Insaciable De Yeyasu Pronto empezó A causarle problemas Empezó a concertar Alianzas Con los enemigos De los Takeda Y un enfurecido Takeda Shingen Enseguida Descubrió sus intricas Shingen Decidió constituir Una gran coalición Y se apresuró Hacia el sur Desde su base De Shinano En enero De 1573 Shingen Puso sitio A Yeyasu En su castillo De Yoshida Y una vez Declarada su postura Se retiró Para evitar Un largo asedio Pero Yeyasu No se dio Por aludido Buscando venganza Desafió A las tropas Takeda En la llanura Abierta De Mikata Gajara Al este De la provincia De Mikawa Algunos de los guerreros Mikawa Se disfrazaron De Yeyasu Y se lanzaron A la batalla Para sembrar La confusión Pero la táctica No funcionó Y las fuerzas De Yeyasu Fueron aplastadas Se vio obligado A huir a su castillo Para salvar la vida Con el enemigo En los talones No se van a sacar Y se van a sacar De Yeyasu Encendiendo fuegos Y tocando tambores Sus hombres Engañaron a los Takeda Que creyeron Que iban a emprender Una serie de ataques Sorprendentemente El truco funcionó Y el enemigo Se retiró Yeyasu Había vencido A los Takeda Por pura suerte E ingenuidad Takeda Shingen moriría más tarde ese año pero la derrota de su sucesor Kajusori en Nagashimo tardaría en llegar otros dos años largos y sangrientos a esas alturas Ieyasu ya se había convertido en un general eficiente la clave de su éxito era un fuerte liderazgo y una buena táctica militar seguida de reconciliación tras la batalla trataba bien a los que se le unían concediéndoles tierras y poder y aplastaba brutalmente a los que se le resistían Ieyasu planeó su estrategia con anticipación usando informes confidenciales de sus espías y diseñando la táctica correcta para derrotar a sus enemigos reforzaba la moral de su ejército luchando junto a él a diferencia de otros generales que mandaban desde la retaguardia Ieyasu estaba siempre en el centro de la acción así fue precisamente como las tropas Oda y Tokugawa aplastaron a los Takeda en Nagashino espías y exploradores seguían a los Takeda permitiendo a Ieyasu y Nobunaga conocer sus movimientos por adelantado y Oda había construido barricadas detrás de las cuales situó cañones que hacían saltar en pedazos la caballería de Takeda a la vez que peleaban por el control del pequeño arroyo que los separaba un tercio del ejército Takeda fue abatido y el clan quedó destruido como fuerza política y militar fue una importante victoria para Ieyasu y su aliado Nobunaga en la batalla era muy imaginativo al igual que Nobunaga y Hideyoshi se fijó en que las armas de fuego eran la solución para romper el estancamiento de las guerras civiles fue un gran partidario de las armas de fuego armando a su infantería con ellas utilizándolas con grandes resultados fue la primera vez que se había empleado armas de fuego a gran escala y la caballería Takeda fue masacrada los rifles eran europeos pero el uso primario de fuego de volea como este no llegó a Europa hasta 25 años después fue una dramática constatación de que había llegado una nueva forma de hacer la guerra el armamento japonés se transformó para siempre Ieyasu podría enseñar a sus campesinos a usar un arma de fuego en una fracción del tiempo que llevaba a desarrollar las habilidades específicas de manejo de la espada y el arco se dedicó con entusiasmo a incrementar el tamaño y la efectividad de su ejército mientras tanto, de vuelta en Mikawa la familia de Ieyasu se estaba desintegrando se había ido a la guerra dejando a su mujer la señora Tsukiyama y a su primer hijo varón Noboyasu en Okazali Noboyasu era un jefe militar arrogante e impredecible que pegaba a su mujer y ofendía a sus vasallos en 1579 la señora Tsukiyama y Noboyasu fueron acusados de conspirar contra el firme aliado de Ieyasu Oda Nobunaga la noticia destrozó a Ieyasu su propia mujer y su heredero arruinando su alianza y su reputación capiló durante un mes antes de decidir su destino al final ordenó a un vasallo que ejecutara la señora Tsukiyama y ordenó a su hijo que cometiera seppuku el rito de sacarse las entrañas quedaba claro que Ieyasu era un hombre que se podía mostrar inmisericorde en su deseo de aumentar su poder pero se quedó hundido y nunca se recuperó del todo de su traición en 1582 Oda Nobunaga, el aliado de Ieyasu y el daimyo más poderoso de Japón fue asesinado por uno de sus propios generales pero aún no había llegado la hora de que Ieyasu se hiciera con el poder fue otro general Toyotomi Hideyoshi quien exigió inmediata venganza y se hizo con el control de la escena política Ieyasu había luchado junto a Hideyoshi en la gran batalla de Nagashino no se alegró mucho de tener que someterse a la autoridad de un igual y presentó una firme oposición tras una serie de enfrentamientos militares Ieyasu le dio su apoyo a Hideyoshi a cambio recibió una esposa y seis fincas en la llanura de Kanto al este pero las conquistas de Ieyasu no habían terminado y el cemento de sus campañas militares no había llegado aún empezó por trasladar su cuartel general a Edo la actual Tokio Ieyasu era ya uno de los hombres más poderosos de Japón le hicieron uno de los cinco máximos regentes de la administración de Hideyoshi y esperó con paciencia su oportunidad estudiando de cerca la evolución política y fortificando su nueva base de poder Edo era poco más que un pueblo pero en los siguientes seis años Ieyasu lo transformó en una de las ciudades más magníficas del mundo a mediados del siglo XVIII tenía medio millón de habitantes superando a Londres y París en población y superficie hoy es Tokio una de las capitales más vibrantes y modernas del mundo cuando la hizo su capital Ieyasu dio instrucciones a sus daimios sobre la construcción de la ciudad distribuyó arroz entre la población local empleó a comerciantes para que se ocuparan de supervisar varias partes de la ciudad y puso a vasallos de confianza a cargo de las diversas secciones del canto se empezaron a construir puentes y canales y el castillo aunque quedan pocos en pie se construyeron castillos por todo Japón no eran sólo defensivos sino que también estaban destinados a impresionar un castillo era el símbolo del poder y la riqueza de un daimio Japón empezó a dividirse en dos esferas de influencia el oeste bajo el amo Hideyoshi y el este bajo Ieyasu pero Hideyoshi estaba enfermo y su vida corría peligro y su heredero Toyotomi Hideyori era todavía un niño así que Hideyoshi quiso hacer gestiones para garantizar la seguridad de su hijo Ieyasu fue uno de los cinco regentes que juró proteger al niño a la muerte de Hideyoshi en 1598 Ieyasu estaba más que preparado a apostar por el poder pero tenía responsabilidades frente a los regentes y Hideyori Ieyasu sabía que tenía que actuar con celeridad y agilidad se dedicó de inmediato a concertar alianzas provocadoras y desencadenó una serie de acontecimientos que culminarían en la mayor batalla que ha conocido Japón y que supondría un punto de inflexión en la historia japonesa eran tiempos peligrosos y con sus alianzas Ieyasu causó una ola de ansiedad en Osaka la oposición contra él empezó a reunirse alrededor de Ishida Mitsunari un leal general Toyotomi y un enemigo formidable a causa de su postura Ieyasu era un objetivo de primer grado para los otros regentes ávidos de poder estaba rodeado de rumores intrigas y conspiraciones temiendo por su propia seguridad Ieyasu se mudó al castillo de Osaka sin quitarle ojo a Hideyori y asegurándose que de ningún otro regente pudiera reclamar el papel de protector a finales de 1599 Ieyasu y los otros cuatro regentes dejaron de cooperar por el bien del niño Ieyasu era el gobernante de facto llevando los asuntos desde Osaka los otros regentes se habían retirado a la seguridad de sus castillos e Ishida Mitsunari conspiraba contra él en el año 1600 Ieyasu por el este e Ishida por el oeste se afanaban en buscar apoyos la pretensión de Ieyasu de defender los intereses del joven Hideyori atrajo a muchos aliados la tensión era creciente si Ieyasu quería el poder absoluto sabía que no había tiempo que perder en julio de 1600 Ieyasu fue obligado a abandonar el consejo de regentes en Osaka y viajar de vuelta al este para acabar con las hostilidades que se habían producido al nordeste de sus dominios pero a Ieyasu no le llamaban el viejo tejón en vano y su sofisticada red de espías le mantenía informado a todas horas mientras marchaba hacia el este se enteró de un plan de Ishida que pretendía atacarle por sorpresa por detrás Ieyasu, astuto como siempre fingió avanzar hacia el norte desde Edo para ocuparse de la revuelta en el último minuto giró al oeste y utilizó el elemento sorpresa contra Ishida y derrotarle con su propia arma Ieyasu marchó por la vieja carretera de Tokaido a una velocidad asombrosa con él iban 80.000 daimyo con sus samuráis banderas ondeando al viento mientras afilaban las espadas para la batalla llegaron a Shikigahara y se encontraron con el paso bloqueado y el enemigo desplegado listo para el duelo final la batalla comenzó a la brumosa mañana del 15 de septiembre de 1600 150.000 soldados se batieron unos contra otros sobre el barro la batalla se hizo cada vez más cruenta nadie llevaba la ventaja hasta que uno de los aliados de Ishida, Kobayakawa le traicionó y se cambió de bando fue un apoyo decisivo para Ieyasu recurrió a sus tropas de reserva que con un gruñido que helaba la sangre cargaron hacia el corazón de la batalla dos horas después el enemigo quedaba derrotado la gran prueba había terminado en seis sangrientas horas se ganó la batalla y comenzó una nueva era Ieyasu no dejó cabo sin atar Ishida Mitsunari fue atrapado y ejecutado públicamente junto con otros jefes del ejército del oeste Ieyasu exhibió sus cabezas sobre un puente de la ciudad como advertencia para cualquier adversario el vencedor de Sekigahara fue Tokugawa Ieyasu que se dedicó a perseguir y exterminar a los principales jefes de la oposición luego se consagró a la reorganización de la estructura política y social de Japón para asegurar que no se produjeran más insurrecciones una de las cosas que hizo fue aumentar el nivel de estratificación de la sociedad japonesa esto había sido iniciado por Hideyoshi y bajo Ieyasu la sociedad se dividió en cuatro clases principales la clase militar, los buque los granjeros los artesanos y finalmente los comerciantes la batalla de Sekigahara fue un gran acontecimiento ahora Ieyasu era el amo indiscutible de Japón había evitado que el joven Hideyori siguiera los pasos de su padre pero mientras permaneciera con vida y buena salud en Osaka la tranquilidad de Ieyasu no sería completa Ieyasu utilizó su poder y las tierras recién conquistadas para recompensar a los que le habían servido y redujo las tierras de los que no lo habían hecho ahora Ieyasu tenía que dirigir un vasto imperio pero al principio se encontraba en una posición frágil lo que realmente les hizo importantes a él y a sus sucesores en la historia moderna de Japón fue que supieron utilizar esa victoria para crear las instituciones y organismos que condujeron a una paz duradera lo que convertía a Ieyasu en un jefe tan especial y le permitió conservar su enorme poder fue su habilidad como administrador durante casi 60 años la vida de Ieyasu había sido una constante batalla con un país unificado bajo su control sus pensamientos se centraron en la paz el país estaba a punto de entrar en una época dramáticamente distinta en 1603 la corte imperial decidió reconocer al nuevo jefe y le otorgó el título de shogun recibió a sus amigos y parientes con magníficos banquetes y celebraciones cuando acabaron las festividades Ieyasu comenzó a imponer el orden y la regularidad en Japón Ieyasu instaló su shogunato o gobierno bakufu de samuráis en Edo lejos del emperador y su corte pero al mismo tiempo construyó el castillo de Niyo cerca del palacio imperial de Kiyoto como recordatorio para el emperador de que ahora él tenía el poder y su shogunato iba a ser duradero la prioridad número uno de Ieyasu fue restaurar la paz y el orden en un Japón asolado por la guerra para lograrlo se inspiró en las ideas del neoconfucianismo chino fue fundamental el ideal confucianista de liderazgo político como ejemplo y compromiso moral el énfasis en la tradición la obligación y la fidelidad fue el motor de la transformación de Japón todo y todos fueron contabilizados y medidos hasta el mínimo detalle Ieyasu organizó la sociedad japonesa como una jerarquía feudal estricta el daimyo y sus samuráis estaban en lo alto seguidos por los granjeros artesanos y comerciantes en lo más bajo para mantener la estabilidad política los daimyo estaban obligados a realizar visitas ceremoniales a Edo en años alternos y sus mujeres e hijos residían permanentemente en Edo como rehenes virtuales del gobierno esto tuvo dos efectos primero les mantenía ocupados tenían que hacer un viaje largo y a menudo arduo desde regiones lejanas del país con un séquito prescrito que a menudo significaba movilizar a varios miles de personas el viaje podía durar meses y una vez que llegaban a la capital tenían deberes que cumplir en la corte también les costaba mucho dinero lo que aseguraba que aunque no se empobrecieran no contaran con recursos adicionales con mucha astucia el shogunato exigía que cada señor mantuviera un palacio en Edo donde vivieran permanentemente sus mujeres e hijos que en realidad se convertían en rehenes así los señores tenían que ir y venir y pasaban mucho tiempo desplazándose por todo el país sus mujeres e hijos permanecían como rehenes en Edo y se gastaban todo el dinero que les sobraba una bonita forma de mantenerles bajo control y evitar cualquier pensamiento de insurrección con medidas como esas se aseguró de que cada individuo conociera bien su lugar en la sociedad desde lo más alto a lo más bajo la clase era hereditaria y fija la insistencia confucionista en la obediencia y lealtad a los superiores dominaba todas las áreas de la vida japonesa y Eyasu registró todas las casas y tierras del país no dejó una sola piedra sin remover el gobierno conocía con exactitud dónde estaba la riqueza y quién era todo el mundo lo más significativo de todo fue el cambio de papel de los gobernantes samuráis no fue una tarea fácil para Eyasu convertir Japón en un reino pacífico convirtió a los samuráis en la clase dominante poderosa y privilegiada pero no tenían guerras en las que luchar y qué podía hacer con esos cientos de miles de guerreros ordenó que se fundaran escuelas en todas las regiones para el aprendizaje de los clásicos confucionistas por parte de los jóvenes guerreros y tal vez de algunos plebeyos así se civilizarían y serían capaces de cumplir con sus deberes administrativos fue una herramienta muy potente para transformar con el tiempo una clase de rudos guerreros en otra de burócratas cultivados que administraban sus dominios y vivían siguiendo una ética de paz en vez de una ética marcial y ella su reemplazó la batalla la sangre y la brutalidad por la lealtad el conocimiento y la autodisciplina se crearon centros de aprendizaje y educación en las artes civiles y militares y en teología y ellasu era un hombre con un carácter lleno de contrastes adquirió el poder mediante la guerra pero valoraba el conocimiento más que nada en una época en la que el aprendizaje tenía lugar únicamente en los templos reinventó una clase entera de guerreros eruditos el propio y ellasu fue el estudiante más entusiasta de todos estudió obras históricas y confucianistas durante toda su vida y ordenó la publicación de libros para educar a toda la sociedad en el fondo sin embargo y ellasu seguía siendo un guerrero de mikawa que amaba las cosas sencillas de la vida pasaba casi todo su tiempo libre en el campo dedicado a la natación y la cetrería y le pasó el título de shogun a su hijo Tokugawa adoptó la práctica común japonesa de retirarse pronto del puesto de shogun y nombró a uno de sus hijos en su lugar él se trasladó a shum la actual shishuoka retirado ostensiblemente pero de hecho aún con el control total sobre el país su hijo hidetada era shogun solo nominalmente así que y ellasu seguía dominando el país y todavía le quedaban muchas cosas por hacer porque seguían existiendo amenazas y ellasu sabía que hideyori seguía vivo en Osaka y que la familia totoyomi todavía podía reclamar el poder para y ellasu hideyori representaba una amenaza imposible de ignorar mientras viviera hideyori era un potencial catalizador de la oposición a los Tokugawa había que hacer algo con él e ellasu encontró pronto la manera de hacerlo aprovechó que hideyori estaba construyendo un templo a la memoria de su padre como pretexto para la guerra argumentó que la ceremonia inaugural y la inscripción sobre la campana del templo eran un insulto para él ofendido procedió a reunir un ejército de 195.000 hombres y puso sitio a Osaka un mes después las fuerzas de su ejército empezaron a flaquear sabía que un asalto directo sobre la inexpugnable fortaleza estaba destinado a fracasar usando la táctica mental que había desarrollado de joven y ellasu bombardeó las murallas hasta que hideyori accedió a negociar y ellasu accedió a retirarse pero al hacerlo rellenó los fosos de las murallas exteriores del castillo de un solo golpe enfureció a hideyori y redujo su capacidad defensiva al llegar la primavera y ellasu descubrió que hideyori había reexcavado los fosos y que para empeorar las cosas los totoyomi estaban saqueando los campos ahora tenía la excusa perfecta para aplastar a los totoyomi de una vez por todas el clímax de la campaña de verano de osaka se produjo en junio de 1615 a esas alturas y ellasu era un hombre viejo pero puso a hidetada al mando y arremetió contra la ciudad los totoyomi fueron aniquilados y ellasu había ganado la última gran batalla samurái al final de las campañas de osaka a ellasu ya no le quedaba estómago para las adversidades de la guerra en su lugar fijó su atención en el fortalecimiento del orden en su dominio para sus sucesores y ellasu pasó los siguientes años promulgando códigos para las casas militares y la nobleza a continuación promulgó una serie de regulaciones para los templos religiosos los santuarios y las sectas es indudable que estas normas establecieron un control incuestionable del shogunato sobre el país pero a ellasu no le quedaba mucho tiempo de vida en enero de 1616 mientras practicaba la cetrería en sunpu el viejo guerrero cayó enfermo repentinamente intentó continuar pero un ataque dos meses después le confinó a la cama y ellasu sabía que estaba a las puertas de la muerte tan práctico como siempre organizó sus ritos funerarios y murió y murió tranquilo el 17 de abril de 1616 a la edad de 75 años tras su muerte se construyeron decenas de templos en su memoria el magnífico complejo religioso de Nico es un monumento adecuado a la grandeza del guerrero que unió Japón bajo la paz un logro extraordinario para un hombre su legado fue un Japón unificado creo que fue el legado más importante que dejó un Japón unificado y en paz poco después de su muerte se produjeron algunas revueltas sin importancia pero Japón disfrutó de 250 años de paz aunque fue una paz impuesta el periodo Edo de Japón la época del Shogunato Tokugawa fue esencialmente una etapa de paz impuesta era un estado policial con espías por todas partes el desplazamiento de gente por el país estaba prohibido a menos que tuvieran permiso había controles en todas las carreteras no era una sociedad agradable especialmente para los estratos más bajos pero fue una época de paz y permitió que florecieran las artes para comprender el legado de Ieyasu hay que comprender lo que había ocurrido antes sus inmediatos predecesores Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi unificaron gran parte de Japón pero fue Ieyasu quien unificó lo que todavía era un amasijo de clanes en guerra convirtiéndolo en un remanso de paz antes de que Tokugawa Ieyasu accediera al poder el país estaba muy dividido en feudos y no existía el concepto de Japón como nación existía tal vez una identidad cultural japonesa pero había muchísimos feudos pequeños cada uno con su propio señor que mantenía un ejército propio castillos y acuñaba moneda muchas de estas cosas sobrevivieron durante el periodo Tokugawa pero el conflicto abierto el conflicto militar por el dominio del poder en Japón terminó con Tokugawa Ieyasu para lograrlo había tenido que aplicar una política dura y se labró una reputación de determinación y agresión es cierto que empleó tácticas brutales pero eran las propias de la época violenta en que vivió y al mismo tiempo deseaba la paz y el orden social por encima de todo fueron estas características templadas con su astucia política las que hicieron de Ieyasu un gran líder su victoria en Sekigahara lo convirtió en uno de los gobernantes más famosos de la historia de Japón y la dinastía que creó permaneció en el poder hasta 1867 el legado Tokugawa es muy importante para Japón instauró 250 años de paz y estabilidad le dio a Japón la oportunidad de desarrollarse económica y culturalmente un logro importante fue la transformación del papel de los samuráis que cesaron de estar enfocados en la guerra y los conflictos y se convirtieron en administradores y burócratas se estableció un papel en la burocracia y su relación con el resto del pueblo japonés y creo que esto nos lleva hasta el día de hoy en el que el burócrata tiene obligaciones que desempeñar organizando y administrando la sociedad en beneficio de todos al menos así es como se presenta en la ideología de los gobiernos los efectos de su dominio siguen presentes hoy en día su legado más significativo fue la rígida estabilidad que implantó en Japón transformó la sociedad la cultura la economía y las relaciones internacionales japonesas e inauguró un periodo de paz y prosperidad sin paralelo los sistemas fundamentales que Ieyasu había implantado el shogunato Tokugawa el control sobre los daimyo la estructura administrativa sólida y el aislamiento de las interferencias internacionales permanecieron en su sitio durante más de 250 años la dinastía Tokugawa florecería sobre la base que él había construido las tradiciones culturales y la ética del orden social y la jerarquía se desarrollaron a lo largo de todo el periodo Edo y esos valores y características resultan aún evidentes en el Japón actual el rígido énfasis en el sometimiento sin cuestión a las reglas de la obediencia y la lealtad de aquella época ha durado hasta hoy esto es lo que convierte a Ieyasu en una de las figuras japonesas más grandes de todos los tiempos ¡Gracias!